Cuba Información 300 manifestaciones con más de 3 millones de personas, 500 personas detenidas en un solo día. Si fuera Cuba, Bielorrusia o China, los titulares se llenarían de términos como estallido social, levantamiento popular, represión, régimen. Pero como son en Francia, nos hablan de graves disturbios en los que las únicas personas heridas, 440 en una sola jornada, eran policías. Solo policías. Curiosa esta prensa libre e independiente que repite al unísono los datos ofrecidos por el ministro francés de Interior. Un informe de tres organizaciones de derechos humanos concluye que más de 120.000 personas han resultado heridas por gases lacrimógenos, pelotas de goma, cañones de agua o armas acústicas de la policía. Cita a muchos países, Estados Unidos, Francia, Chile, Colombia, curiosamente no a Cuba. Pero hagan una prueba. Busquen en Google, las palabras Cuba y represión obtendrán decenas de titulares. Después busquen Estados Unidos y represión. Y encontrarán también decenas de noticias del gobierno de Estados Unidos acusando de represión al de Cuba. Pues a Cuba, a ese país en el que la policía raramente hiere a la gente, el gobierno de España ha decidido que no se puede exportar material antidisturbios en aplicación de una cláusula de derechos humanos. Es un veto que nos impone, por ejemplo, a su socio Marruecos, cuya represión contra activistas saharauis es condenada internacionalmente y cuya policía, en junio del año pasado, acababa con la vida de cerca de 70 inmigrantes en la valla de Melilla. Justicia en España. En una entrevista, el exministro José Barrio Nuevo justificaba, sin remordimientos, su participación en la guerra sucia contra ETA, por la que estuvo tres meses en la cárcel tras ser indultado. Contraste inevitable con el caso de los ocho jóvenes navarros de Alchazu, varios de los cuales pasaron casi cuatro años de prisión efectiva por una pelea con guardias civiles de paisanos. Tras dos años y un mes en la cárcel de Lleida, el músico catalán Pablo Hassel ha terminado la condena impuesta por las letras de sus canciones, pero sigue en prisión, al aplicársele dos nuevas condenas por otros seis años. ¿Lo han leído en algún medio corporativo español? Nada. Así es la libertad de expresión y de prensa made in Spain. Seguimos hablando de censura artística en Europa. Han cancelado los conciertos de Roger Waters, líder de Pink Floyd, por su postura sobre la guerra de Ucrania, y en Frankfurt, Alemania, por su supuesto antisemitismo, es decir, por su solidaridad con Palestina. Nada que sea condenado como censura por la prensa europea, sumisa al discurso de la OTAN y a los desmanes de Israel, cuyo gobierno acaba de prohibir incluso la exhibición de la bandera de Palestina en los espacios públicos, y que ha dado muerte en lo que va de año a casi 90 palestinos y palestinas. ¿Dónde están las sanciones o los editoriales de condena? La prensa deportiva europea nos dice que el máximo goleador de la Liga Profesional de Fútbol en Palestina, Ahmad Atef Darkman, murió durante los enfrentamientos con el ejército israelí. ¿Enfrentamientos? No. Fue asesinado por las balas del ejército israelí. El gobierno de Estados Unidos acaba de publicar un nuevo informe sobre derechos humanos en el mundo, y como es habitual, da a países como Cuba las lecciones que no aplica en casa. Veamos. En Estados Unidos mueren cada día más de 100 personas por arma de fuego. En los dos primeros meses de este año, se produjeron 102 tiroteos masivos, que llegaron a la cifra récord de 648 en 2022, año en el que la policía dio muerte a casi 1.200 personas. Casi 600.000 seres humanos sobreviven en las calles estadounidenses. Hay 42.000 personas sin hogar solo en Los Ángeles, donde se ha decretado el estado de emergencia por dicha razón. 27 millones de personas carecen de seguro médico, y aunque parezca mentira, la expectativa de vida en el país más rico del mundo es tres años menor que la de Cuba. Leamos algunas noticias. Michigan. Una madre y dos de sus hijos mueren congelados en un parque. Memphis. Joven negro de 29 años muere a causa de una brutal paliza de cinco policías. Buffalo. 30 trabajadores son despedidos por la empresa Tesla tras intentar formar un sindicato. Alabama. Muere un preso después de que los guardias lo pusieran en un congelador como castigo. Imaginen que uno solo de estos hechos hubiera ocurrido en Cuba. ¿Cuántas veces leeríamos en noticias y reportajes la palabra régimen?